Hola, ¿qué tal miñanos? Soy Latino, hoy martes 24 de agosto y el día de hoy quiero hablarles sobre los eventos que se vienen por el Perú en lo que es el movimiento urbano por parte de la familia Latinos Gang y creo que es la industria musical peruana porque no hay nadie más en el Perú que se mueva organizando, produciendo o sea, aquí cada uno, como el típico peruano, latino, no sé, persona en el mundo que solo ve su beneficio, ¿no? Aquí la gente quiere cantar para él, beneficiar de ser el artista pero no quiere hacer nada más, a la gente le gusta eso, el facilismo, pero hablan mucho de la industria hablan tal tal tal, de que yo, de que soy el mejor, de que mi gente, pero al final no son nada más ¿ok? No vean a la gente que está en Perú hoy en día, los artistas, como grandes porque solamente cantan, no son nada más que cantantes y no hacen nada por la industria peruana una cosa es ser un artista que aporta para la industria peruana y otra cosa es ser un artista que es solo artista para él y le miente a su público que es para todos, pero es para él, ¿ok? Entonces aquí estamos claros, aquí ahora, si viene el evento, por primera vez va a haber un show urbano en la estación de Barranco que es un lugar fino, es un lugar exclusivo, bonito para hacer un tipo de show siempre se presentan ahí los famosos de lo que es música criodía en Perú actores y teatro, es un anfiteatro bueno, entonces se viene el show urbano en la estación de Barranco en septiembre ahora, el viernes 17 de septiembre así que todo el mundo que se quiera llegar, bienvenido sea la entrada es gratuita, el consumo mínimo es 50 soles por persona y ¿no? que es entre bebidas y piqueos que eso queda para el local, ¿no? ya que el local presta la casa para ofrecerles un show a la gente que sigue nuestras músicas tanto de Ricky L.T. como el latino, Rich Wai, Moza, Shanek, ¿no? bueno, entonces, hablamos del primer punto ¿a qué misión vamos o estamos apuntando, no? porque mucha gente no consigue entender el juego que estamos haciendo, ¿no? la ruta, no consiguen verlo y siguen necios, siguen necios, siguen necios cerrados en su cabecita, en su pequeño mundo, ¿ok? el año pasado nosotros hicimos el evento urbano más grande del Perú y las redes sociales no mienten las imágenes no mienten pueden poner Perú Urban Fest 2K20 o solo pongan Perú Urban Fest y van a ver que fue el evento urbano más grande del Perú de 2020 y ahora estamos haciendo el evento urbano en la estación de Barranco que es el 17 de septiembre el viernes 17 de septiembre luego se viene el Perú Urban Fest 2K21 2021 que va a ser en noviembre tenemos planificado en noviembre la cosa es que el de Barranco es 90 personas, ¿ok? pongan visión a esto, gente gente, si tú eres rapero, trapero, vas a cantar reggaetón estás en industria pongan visión a esto que nosotros aquí no estamos jugando estamos yendo serio si quieres hacer negocios, trabajar y hacer plata trabajar con uno de la mano hacer negocios, apuntar a hacer negocios hacer plata de verdad no esperar que alguien más haga algo nosotros mismos nos organizamos ok el evento de Barranco son 90 personas de público o sea, que en pluma el evento Perú Urban Fest que se viene en noviembre van a ser 200 personas de público 200 personas de público quizás es un poco más pero apuntamos a 200, ¿ok? eso quiere decir si acabamos noviembre con 200 personas de público en el Perú Urban Fest eso quiere decir que para el próximo año tranquilamente estamos haciendo un show con mil personas ahora saquen pluma el evento de ahora el Perú Urban Fest de este año 2021 que van a haber 200 personas la entrada va a costar 20 soles 20 soles, ¿ok? a 200 soles a 200 personas son 4.000 soles ok eso es dejarlo ahí ahora pongamos visión una entrada de 25 soles 25 soles a mil personas estamos hablando que ya ahí hay 25.000 soles que ahí está la ganancia para nosotros organizamos todo vendemos las entradas a todo nos presentamos todo queda en la casa organizamos nosotros vendemos las entradas adentro vendemos agua comida, todo hacemos un show desde cero hasta el fin, ¿no? entonces hay que ponernos las pilas porque todo el mundo quiere cantar todo el mundo dice que cobra que es el artista pero no se le ve tocando ni un lugar entonces no hay que caer rosas mentiras entre nosotros entre la gente que está metida en el negocio, hermano una cosa es que tenga más vistas que otros pero aquí la gente que está metida en el negocio sabe cómo es la vuelta ya entiendes aquí hay mucha gente que no está jugando que está yendo realmente serio entonces apuntemos ahora estación de Barranco viernes 17 de septiembre 90 personas el Perú Banfes 2021 el Perú Banfes 2 que es en noviembre 200 personas proyección próximo año según Choco mil personas a 25 soles hay 25 mil soles ahí vamos a alejarle de mucha gente fuerte del país pero ahí está la plata ahí está el billete entiendes no sé lo que pasa que la gente no capta cuál es la jugada cuál es el camino a seguir y cada uno sigue individualista por su cuenta por su lado pero ya saben esta es la proyección que el próximo año se va a hacer un show de mil personas a 25 soles sin nada más que decir espero que se pongan pilas la gente que sigan trabajando con la disciplina la unión la unión es la fuerza hay que proyectarnos uno mismo a hacer todo bueno sin nada más que decir espero que esto les aporte y les deseo lo mejor vamos a hacer todo el mundo pilas ready para chamba vibras ahí bomba